Mico está adelgando Mico está adelgando son los bebés que apenas nacieron hola chiquitín no tengo dinero sea el elegido no tengo dinero mira volve corra que tengo un mico bebe en la cabeza mira mira apuntala para mi y toma la foto ay que horrón yo creo que tuve 20 esos bebecitos que llevaron al canto lo hicieron en las últimas semanas se me pararon un baile ay Miquito ay no ay 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 ay